Hola a todos, ¿cómo estáis? Mirad, os voy a dar un remedio para desinflamar los flemones de la boca y os lo voy a pasar a leer, ¿eh? Mirad Para desinflamar el flemón, aplastar un higo seco, quitarle el rabo ponerlo en la boca, en la muela inflamada y dejarlo toda la noche se ve que esto te desinflama el flemón Yo conozco una persona que lo ha probado y dice que le va muy bien pero bueno, cada uno tenemos que probarlo que nos vaya bien Bueno, un saludo a todos y repito, un saludo para toda la gente de Argentina que me ve incluida mi familia, que les doy un beso muy fuerte a todos Venga, hasta luego